Esto es en la vieja estación entre calle Carmelo B. Valdés y San Nicolás de Bari. Este es el predio que iba a hacer el SOEM porque vamos a recordar que se dieron las instalaciones de lo que era el SOEM para poder construir el paseo cultural ese que llevaron a cabo ahí. Bueno, hace dos años que está totalmente abandonado, pude ingresarse, ve de todo. Hace bastante tiempo que está abandonado, mira, desde la época del intendente Quintela que supuestamente lo iban a terminar y mira cómo se encuentra, está abandonado y está lleno de cirujas ahí adentro, montones de personas, de limpia vidrios que vienen y se meten adentro y siempre tenemos problemas porque viene la policía, todo que se roban pero nadie hace nada, no vienen. Los del SOEM que supuestamente son ellos, no vienen nunca por acá, de la época del Yorno. Ahora ya no viene. Y este era un proyecto que iba a tener un jardín, va a tener una ciclovía pero vemos el descuido total. Total, sí, mire, mire cómo están las calles, va a la calle porque supuestamente es una calle pero este era como un pasaje y mire cómo está, lleno de matorrales, todo. En la casa de la esquina, ahí han entrado a robar todo, ahí en la esquina han roto una ventana. Bueno, son, hay que, y estamos en pleno centro, cinco cuadras de la plaza, pero no, nadie hace nada por esto, estamos abandonados, no tenemos ni luz, no tenemos nada. Y bueno, así es, ¿qué va a ser? Hay que adecuarse a lo que dicen las autoridades, no queda otra.